¡Bienvenidos a Clávera Argentina! Hoy vamos a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires. Estate atento a todas las claves de descuento que te vamos a dar para que puedas planificar tu viaje de la mejor manera. ¡Seguimos! ¡Bienvenidos a Clávera Argentina! La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Benavides, Parque Aéreo de Aventura EUCAN Nos vamos a encontrar con Karina, que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto. ¡Vení! Quiero que me cuentes un poco de qué se trata... Tiene tres años el parque. Es nuevo. Es dentro de todo nuevo. Y es un parque aéreo de aventura. Son todos juegos que van a estar a partir de los dos metros y medio a los diez de altura. Y la idea es que la gente vaya sorteando obstáculos. ¿Puede venir cualquiera? Puede venir cualquier persona. Solamente para ingresar tienen que medir un metro veinticinco. Casi no puedo entrar. No, mentira. Estás perfecta. ¿Y entro así directo o tengo que ponerme algo? Nos tenemos que vestir, nos tenemos que poner todo un equipo de seguridad. Perfecto. Polea y casco. Y por último, un par de guantes. Perfecto. La parte roja en la palma de la mano. Y con esto estamos listas para jugar. ¿Estamos listas? Estamos listas. Buenísimo. Vamos a la torre, entonces. ¿Cómo a la torre? Sí. Vamos a realizar una caída libre. Para eso, te voy a poner una polea nueva. Y ya está. Muy bien. Nosotras nos vamos para arriba. Muy bien. ¿Vas a pasar? ¿No me vas a tirar? No. Vos te vas a tirar solita. No, no, para. No. No, no sé si quiero. Vas a abrir bien los brazos y das un paso largo hacia adelante. Sí, no, no. No sé si quiero, no. Vamos. No es tan gracioso. No, me da mucho miedo. ¿Estás segura que no pasa nada? Estoy muy segura. ¿Te vas a parar bien en el borde? ¿Te vas a parar bien en el borde? Vas a abrir los brazos. Sí. Y a la cuenta de tres, un paso largo hacia adelante. ¿Sí? Ok. ¿Listo? ¿Está listo? Vamos. Uno, dos, tres. Paso largo. Dale, vamos. ¡Ah! ¡Ah! No, ustedes están completamente locos. ¡Ah! ¡Ah! El de acá arriba salen todos los juegos. Sí. ¿Sí? Vamos a encontrar en este primer piso la salida de los primeros seis niveles. Y arriba tenemos el 789 que vamos a ir después de hacer este nivel. ¿Sí? ¿Listo? Sí, listo. Muy bien. Adelante. Voy. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, Cari, ¿no puedo más? ¿No puedo más? ¿Te cansaste? Sí, no puedo más. Sufriste, ¿no? Sufrí un poquito. En algunos me daba como un poco de cosa, pero está buenísimo. Hubo algunos que te digo que no sabía si me iba a animar o no y dije, ¿y ahora? No, no, pero este es muy bien. Está bueno también como para probar a ver si te dan miedo las cosas o no. Bien, y con la altura, bien. Está bien. No, ustedes están completamente locos. Muy divertido, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a seguir recorriendo más con Claudia Argentina. Salar de Pacheco F1 Karting y nos vamos a encontrar con Agustín que nos va a enseñar a manejar, básicamente. Hola. Hola. ¿Cómo van? ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, estoy lista para correr. Solo te falta el casco y ahí sí ya están listas para correr. ¿Hace cuánto tenés este lugar? Estamos acá hace 12 años que venimos trabajando con chicos, grandes, familias. O sea, puede venir a correr cualquiera. Puede venir a correr cualquiera. No hace falta saber manejar. ¿Vos sabés manejar? No. Te tengo fe, tenés pinta de que vas a aprender rápido. Yo soy media loquita, ese es el único tema, pero nada más. Vamos a ir varios corriendo. Igual es súper fácil, la pista es ancha. Ah, vamos a competir. Vamos a competir. Ah, nos van a perder como locos. ¿Nos preparamos? Dale. ¿Y me enseñás un poco? Porque la verdad nunca me subí a un karting. Nos vamos a poner el casco primero. Buenísimo. ¿Cuánto mide la pista? La pista mide 400 metros. Tiene varias curvas, aquella curva que está allá. Allá hay una grande. Esa es una curva complicada. Vamos a dar tres vueltas de reconocimiento. Después vamos a dar tres vueltas de clasificación. A ver si la das primera o última. Y después vamos a hacer 22 vueltas de carrera. ¿Qué tipo de carreras hay? Esa es una de las carreras que es la Super F1. Y después tenemos la carrera clásica, que es un poquito más corta. Que son 20 vueltas. Súper. Bueno, ¿cuál me toca a mí? Podés largar adelante. O donde vos quieras, nada. Te dejo elegir. El que más te guste. El 17 no voy ni loca porque es la desgracia. Voy al 8. El 8 me gusta. El 8 es mi número. Perfecto. Yo quiero largar adelante, así que yo voy a largar en este. Me subí, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. ¡Dale, que se prende, chau! 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 ¡Dale, que se prende! ¡Oye, yo soy un toque competitiva! Esta es claramente una bandera negra, maniobra muy arriesgada. Ganaste la carrera, pero por la bandera negra perdiste la carrera. ¡Dale, que se prende! ¿Te pasé por arriba, posta? ¡Estuvo genial! ¡Me encantó! No, la verdad que me sorprendiste. Sos una kamikaze. Muy bien, ¿eh? Muy divertido. De las mejores cosas que hice, quiero volver a venir ya. Está espectacular. Están invitados cuando quieran a venir. Es lo mejor. Es lo mejor. Una adrenalina. Buenísimo. Divertido, ¿viste? Van rápido los tantos. Casi mató a alguien, pero bueno, salvo eso... Pero la zafamos. Estuve media loquita. Ese es el bricoteo. Nada más. Ese es el bricoteo. Muy bueno, muy bueno. Ustedes no se pierdan lo que viene en Clave Argentina. No te separen mis amores. Tú eres vinto allá. ¿Dónde queda Jujuy en relación al país? Está ubicado en la región norte del país. Es la última provincia de la República Argentina. Está rodeado por Salta. A la orilla, casi combinando con Bolivia. Limita con Chile y Bolivia. Es la provincia más norteña, podríamos decir, de la República Argentina. Forma parte de lo que se dice, como a modo de síntesis, no a noroeste argentino, que también lo conforman Salta y Tucumán. Si tienes que recomendarle a alguien de otra provincia que venga a Jujuy, ¿cómo lo invitar? Le invitaría a que venga a recorrer el norte, que es lo más hermoso que tenemos acá en Jujuy. En Pumamarca, el cielo de siete colores. Que conozca nuestra forma de vivir, nuestra costumbre. Le recomendaría que venga a visitar Jujuy, porque es una provincia hermosa, tenemos muchos microclimas. Se van a llevar una experiencia increíble, no solamente por la calidad de nuestra gente, sino también por nuestra cultura y por todo lo que hacemos y lo que hace nuestra identidad como Jujuy. Que por favor, que vengan a visitar nuestra quebrada. Es linda el carnaval. Silcara, Humahuaca. Es un lugar hermoso y muy tranquilo, con mucha paz y seguridad. Y a disfrutar también de la provincia y de la cultura, que es muy linda. Y ahora lo único que tenemos que hacer es un pequeño salto para adelante. ¿No te vas? Ah, muy bien. Te presento a Yura. Hola, Yura. ¿Se lo puede tocar? Sí, lo puedes tocar. Hola. Acariciarle siempre el cuechito, las orejas no, porque es la parte sensible de ellas. Qué lindo. Hola, Yura. Hola, Yura. Las papas lisas son los boyucos que se dan acá en Quebrada de Mahuaca. ¿Estas? Que son estas. Pero tienen diferentes colores. Estas son las verdes. Y este guiso es especialmente de verdes. Exactamente. Este guiso es de papa verde y es un guiso muy emblemático para lo que es nuestra pachamala. Este monumento que tenemos allá adelante. Sí, este es el monumento a los héroes de la independencia. Se fue inaugurado un 23 de agosto del año 1950 por el escultor argentino Ernesto Sota Vendán. Ahora lo que vamos a hacer, dejamos libre a la altura en la cuarta. Y aquí, aproximado en este costado, estaría lo que es la boquilla del ERC. Esto es lo que vamos a dejar para luego, para poder ahí soplar. Nuestros padres son de la zona, ¿no? Vivieron acá en La Quebrada. Los padres grosos. Digámoslo. Sí, dos referentes de la música. Exacto. Lo que es la música folclórica de esta zona, ¿no? Este, de mi parte, bueno, Tucuta Gordillo, mi papá y Jaime Torres. Uno, para mí, el más grande charanguista, ¿no? Que hay. Voy soltando de a poco. ¡Ah! ¡No! ¡Sin miedo! Con esto nosotros vamos majando, que es la técnica de golpear. Con fuerza, con fuerza, con más fuerza, con más fuerza. ¿Se va desarmando? Claro, se va viendo las hebras, vos vas a ver. Ahí va, ahí va. Y una vez que estás ya así golpeada, únicamente te va haciendo estas hebras. Y va quedando así como fila. Exactamente. Ahí. ¡Uy! Saltó. Bueno, ahora sí, ya teníamos esto. ¿Me sujetás ahí un poquito más bien? Hacemos esto. Quiero volver a hacerlo. Cualquier cosa tenés que poner igualmente, cara de que me gustó mucho. No, tranquila, tiene un error impresionante. No creo que no me guste. No creo que sí. No creo que cerinda. town en un momento del día, hasta en medio madera. Negó que jelly de ¡Suscríbete al canal! A Salinas Grandes, donde nos vamos a encontrar con Anastasia, que nos va a contar todo sobre este lugar. ¿Venís? Bueno, este es el primer circuito, que son las tiletas de cristalización. Esta tileta nosotros lo hacemos para tener la sal de primera calidad para consumo humano. Todos son hechos a un pico hacha, que es este tamaño. Con el sol, el agua se va evaporando y se va cristalizando. Acá vemos unas capitas que están flotando sobre el agua. Estas capitas van formando cuerpo y se van asentando a la superficie de las piletas. Una vez que ya esta agua se convierte en sal, de ahí ya vienen los salineros. Se meten adentro de las piletas y van cosechando las piletas. Y van poniendo la sal al costado de las piletas. Acá estamos en el segundo circuito, que son los pozos naturales. Para nosotros este lugar es un lugar sagrado. Nosotros lo cuidamos, lo respetamos. ¿Cómo se forma esto? Esta forma obsogonal o pentagonal es la forma más estable de la naturaleza. Por esas aberturas respira la salina. Por eso es que se forman así, naturalmente. Toda la salina lo va a ver de esta forma. Esta salina se formó hace 20 millones de años aproximadamente. Cuando chocaron las placas tectónicas del Pacífico con el continente, se elevaron las montañas. Y en esas montañas había mucha mezcla de minerales. Y cuando esas montañas, esos volcanes erupcionaron, todo ese mineral se depositó acá, se vino acá en esta cuenca. Y acá tardó miles de años para evaporar todas esas aguas. Y se fue formándose a la capa de sal. Cuando se formó la salina, acá en este lugar quedaron bolsones con mezcla de diferentes minerales. Que están compuestos con un verde azulado, que es cobre. Un color amarillo, que es azufre. Y un color rojizo, que es hierro. ¿Y a qué altura estamos más o menos? Estamos a 3.450 metros a nivel del mar. ¿Y la gente viene y pasa el día acá o se puede estar un cierto tiempo nomás? Nosotros lo hacemos los circuitos, que tarda de 40 minutos hasta una hora. Entonces están dos horas lo máximo. Y ahí ya se vuelven. ¿Qué sienten acá cuando llegan? Ay, es como muy grande, muy muy grande y no sé, da mucha paz. Sí, a veces la gente que viene acá también dice que es muy lindo que se exponen a meditar. Claro, es que es un lugar ideal para meditar. Silencio. En el próximo bloque no te podés perder todo nuestro recorrido por San Pedro y nuestro viaje por el Paraná. Estoy cansado de buscar ¿Dónde queda San Pedro en relación a la provincia de Buenos Aires? Ay, no sé cómo explicarte. Espera, arriba de todo, digamos, al norte. ¿En el norte puede ser? O sea, sí sé bien que está al norte. San Pedro queda en el norte de la provincia de Buenos Aires. A 190 kilómetros de la capital federal, que está a la vera del río Paraná. ¿Cuántos habitantes tiene San Pedro? Y la verdad ni la menor idea. Justo a mí me agarraron, chico. San Pedro tiene más o menos 15.000 habitantes. No, me mataste. No tengo idea. 10.000 personas. San Pedro tiene 67.700 habitantes más. Acabamos de llegar a la campiña y nos vamos a encontrar con Mónica, que nos va a contar un poco de qué se trata todo esto. Hola. Hola, buena, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, nos alegra mucho. Acá hay duraznos, hay naranjas, hay higos, hay caquis, hay un poco de todo de lo que hacemos. Entonces puede venir la gente. ¿Esto se puede visitar? Claro, viernes, sábado, domingo y feriado está abierto. ¿Qué se puede hacer cuando vienen? Hay visitas guiadas. Está la dulcería y está la huerta y está el vivero. Ay, qué lindo. Está la casita de los recuerdos y está... En fin, cosas hay muchas. ¿Cuánto hace que está esto y cómo nace? El todo nace hace casi 40 años. Teníamos algo de plata. Un día dijimos, ¿qué hacemos con esto? Y entonces pensamos, no hay tantas cosas en la vida para hacer. O haces la cosa económica, bancaria, cambios, o producís. Y los dos nos miramos fijo y decimos, producimos. Bueno, y ahí tenés, ¿ves? Ah, pomelos. Estos son pomelos. Ahí está. Buenísimo. Muy bien. Bueno, ya está. Con eso se te va a tener que conformar. ¿Vos decís? Permiso. Permiso. Hola. Encantada. Te traje unos aportes. Más bien te quería ayudar. Lo ponemos acá. Yo quería que me cuentes un poquito cómo es todo el proceso. Esto, como ven acá, son las cascaritas con azúcar. O sea, tipo confitada. Se cortan, tipo juliana. Después se pone a hervir como está acá. Este es el segundo paso. Donde ya las colás y le pones el azúcar. Perfecto. Hasta que más o menos el azúcar le haga punto así. Caramelo. Caramelo. La sacamos y la ponemos a subir acá. Ah, mirá. La volvemos a espolvorear un poquito más con azúcar. Y las ponemos que se sequen solitas acá, ¿eh? Qué bien. Bueno, después van las bolsitas, como las tengo ya preparadas. Ay, qué lindo. Esto es el dulce de naranja. ¿Vieron que tienen distintas opciones las voy a... Sí, ¿por qué? A esta, por ejemplo, esta que ya la probé, esta ya está lista para apagarla. ¿Qué es esto que tienes? Esto se llama refractómetro. Que es donde yo pongo un poquito de dulce. Mirá, por ahí. Qué bien. Y te indica la cocción del dulce. Apagás y la dejás. Cuando la ponemos, se te llena por acá más o menos. Bien. Después va reduciendo. Se va, claro. Mira que va reduciendo, va hirviendo. Y te queda así como está acá, que no ha terminado. Este está terminado. A ver. Es riquísimo. Bueno, estamos llegando al vivero, ¿no es cierto? Qué lindo que es. Estamos en el vivero, sí. Mirá. Qué hermoso. Mirá, la tristeza del viento, el viento del otro día tiró todo. Sacó todos los pétalos. Mirá. Claro, ¿qué es eso? Qué belleza. Divina. Voila, madame. A ver, los caballeros, por favor, la próxima que me regalen una rosa mínimo de este tamaño. Y este es el vivero, acá están las flores que se venden. ¿Cuál es tu flor preferida? La rosa. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es esto. Qué divino. Parecen las de Alicia en el país. Totalmente. Ahí está. Qué linda que es. Tiene un color increíble. Tiene un color increíble, realmente. Bueno, y seguimos para allá, a la derecha. Ay, mirá qué lindo esto. Mirá todos los colores que tenés. Amarillas, rojas. Y tenemos unas naranjas. ¿Naranjas? Sí. Eso sí que nunca vi. Ves, acá están las naranjas. Nunca había visto. Y que van cambiando de color, fíjate. Esta es naranja y esta se está transformando en rosada. Hermoso. Una mezcla. Qué divino. Extraordinaria. No lo puedo creer, de verdad estoy impresionada. Estoy tratando de aprender algo de las rosas porque soy una bestia. Bueno, este es el almacén. Acá están. Ay, mirá qué lindos los dulces. Acá están los dulces que vimos preparar y que hay de todo tipo. ¿Ves? Y ahí podés probar todo. Ah, ya. Tienes cucharita. A ver. Muy bien. Es riquísimo. Creo que quiero uno de cada uno. Hay un poquitito de todo. Nosotros hacemos limonchelo, naranjelo. Qué rico. Duraznelo. Hacemos vinagres con limón. Hacemos vinagres con pomelo. Mucho más sano. Hacemos un poquitito de todo. Bueno, vos sabés que todos tenemos pasiones en la vida, ¿no? Así es. Bien. Entonces, la pasión de César son las palomas. Yo hasta lo conté en mi libro. Se casó conmigo porque no se podía casar con una paloma. ¿Viste? Hola, chicas. ¿Cómo les va? Y todos tienen un numerito, ¿ves? César y Oscar son de los que cuando vienen volando te dicen, ahí viene la 24. A mí se me caen las muelas. Yo no puedo creer, ¿viste? Por ejemplo, si venís por acá, vas a ver de dónde vinieron este fin de semana. De Santo Tomé, de la Reforma, de la Pampa. Esas eran las carreras. Se largan y ellas vuelven. Lo que vos vas a ver ahora es como si fuera una salida de ejercicio, digamos. Lo único que van a hacer es volar por acá arriba y volver para acá adentro. Oscar, cuando quieras, las largan. Y ya se... ¡Qué increíble! Y ya dan la vuelta. Mirá, hay algunas que... Ah, salieron todas. Mirá, van todas juntas. Esto para ellas es como un ejercicio. Y será suelta a la mañana temprano sin comer. Así tienen ganas de volver. ¡Ah, muy bien! Claro, vuelven a comer. Vuelven a comer, exactamente. ¿Y se sabe cómo reconocen para dónde ir? Nadie sabe. Y hace centenares de años que lo están buscando. Porque acordate que las palomas mensajeras eran internet de hoy. Claro, era de WhatsApp. Era el WhatsApp de hoy, exactamente. Hemos pasado un día hermoso. Te felicito por el lugar que tenés porque es precioso. Me encantaría volver. Bueno, y te esperamos con los brazos abiertos. Es un paraíso. De verdad, gracias por recibirnos. Al contrario. Mi querida, gracias a ustedes. Suerte. Seguimos con más Clave Argentina. Acabamos de llegar a la reserva paleontológica Campo Expósito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Magui? Encantada. Bien, ¿cómo estás? José Luis. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Si es que encontraron algo ahora, siempre estuvo. Nosotros estamos en la zona de Bajo del Tala, en Partido de San Pedro. Estamos a unos 8 kilómetros del casco urbano. Hoy se llama Reserva Paleontológica Campo Expósito, en homenaje a la familia propietaria del lugar que cedió este sitio o este rincón de su campo para que el museo investigue y recupere el material paleontológico que existe en este piso. Este lugar fue un lecho de río hace alrededor de 500.000 años. Y en ese lecho de antiguo río, en ese barro del fondo del río, se fueron preservando todas las partes duras de los animales que vivieron, que habitaron ese antiguo ecosistema. Allá veo gente trabajando. ¿Se puede ir a chusmear un poquito? Sí, vamos, acompáñame porque se ha encontrado un nuevo fósil. ¿Por qué está todo cercado? En septiembre, octubre y noviembre el museo tiene muchas visitas de grupos escolares de toda la zona. Se hace un recorrido guiado por todo este sitio. Y les va mostrando qué apareció en cada lugar. Claro, a medida que la lluvia deteriora el sedimento y se van quedando expuestas diferentes piezas, se las vamos mostrando a colegios. Los chicos aprenden cómo se descubre, cómo se ve un fósil en el sedimento original. ¿Ese, por ejemplo, es el nuevo que encontraron? Ahí hay una pieza de un mamífero fósil que todavía no está identificado. Allá tenés otra al lado de la banderita amarilla, que la lluvia ha erosionado toda esa parte del sedimento y ha dejado expuesta. Si el accionar del museo no es rápido, las piezas se pueden deteriorar con la lluvia o con el viento. ¿Y cómo descubren después de qué animales? La paleontología es básicamente anatomía comparada. Hay que ir observando la pieza, el fósil que se ha descubierto, comparando con diferentes fósiles que el museo ya tiene en su colección. Si no alcanza la colección del museo, se hará intercambio de opiniones con otros museos y otros profesionales del tema hasta tratar de lograr identificar la pieza. ¿Y acá qué especies se encontraron? Nosotros en la zona de San Pedro hemos recuperado restos de 52 especies. 23 han sido descubiertas en este yacimiento. Acá se han encontrado dos especies de caballos fósiles, se han encontrado restos de perezosos terrestres gigantes, se han encontrado parientes prehistóricos de los elefantes actuales, como fueron los mastodontes. ¿Y cuál es el más antiguo que encontraron? Un armadillo gigante de la especie Glyptodon munici, que proviene de una capa que ronda los 800.000 años a un millón de años atrás. A ver, ¿qué podemos ver acá? Bueno, ahí tenemos un fragmento, ahora le vamos a realizar. No podés ni siquiera decir podría ser de... No, no. Por el tamaño de la pieza, que es un fragmento apenas de una pieza mucho más grande, ha sido en su momento, podría ser de algún perezoso de los terrestres más grandes. Y ahora vamos a hacer el yeso para cubrir la pieza y poder transportarla seguramente. Lo que estamos haciendo es una pequeña demostración, porque para hacer una campaña paleontológica para poder extraer piezas fósiles hay que contar con un permiso de la provincia de Buenos Aires que habilita una investigación más amplia. Lo que está haciendo Ignacio ahora con yeso y agua es preparar una especie de emulsión, va a sumergir algunas hojas de papel. Lo que vamos a hacer es cubrir el fósil con el papel para que en el traslado no tenga ningún tipo de rotura. Antes de ponerle el papel con el yeso, le vamos a dar una capa de papel limpio. Ahí lo está ubicando. Entonces, el papel con yeso no toca la superficie del fósil. ¿Y después lo levantas? Sí, después se levanta. Esta es una pieza muy chiquita, pero en algunos casos se tienen que levantar piezas hasta con una grúa. Uno de los fósiles más comunes en la llanura pampeana son los armadillos gigantes o gliptodontes, que tienen unas corazas muy importantes. Cuando aparece una de esas corazas completas, hay que hacer un gran bochón y ese gran bochón es muy pesado. Bueno, ahí está básicamente terminado el trabajo. Nada más que una cobertura de yeso y papel, eso se seca, se endurece y ya se puede mover, se puede levantar y se puede trasladar al museo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que aprendí un montón y nosotros seguimos con más clave argentina. ¿Sabes por qué se llama San Pedro? ¿San Pedro? No. Hace 16 años que vivo acá, así que no sé. Ah, ni la menor idea por qué se llama San Pedro. No tengo ni idea por qué se llama San Pedro. No, re mal, re mal, chico. Se llama San Pedro Ciudad por un motivo de un convento franciscano que vino y le pusieron San Pedro por motivo de una persona que pertenecía a ese convento. Y si tenés que recomendarle a alguien que venga a visitar San Pedro que no conoce, ¿qué le recomiendas? En San Pedro podés hacer un millonado de cosas. Primero que teníamos un lugar muy adecuado para el turismo. Podés ir al paseo público a tomar mate. Sentarte a comer el helado en la plaza. Acá en San Pedro se hace mucho deporte, está muy bueno. También pasear por el centro. Andar por las lanchas. Tenemos una ciudad muy preparada para el turismo con respecto a todo lo que es bungalow, estadía. A probar las comidas típicas. Le recomiendo comprar la ensayimada. De crema, también. Son espectaculares. Es como una factura, pero más grande, como es más familiar y puede ser de crema o crema y dulce de leche, o sea, mixto o dulce de leche. Primera vez que vamos a hacer pastelería en Clave Argentina. Pero no llegamos a cualquier lugar. Estamos en San Pedro entrando a Lanzaimada, un lugar emblemático que no te podés perder si pisas este lugar. Ven. Hola, permiso. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Paso, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, esperándote. Vine lista para cocinar. Bueno, fantástico. ¿Podemos mostrar qué es lo que vamos a hacer? Sí, lo que vamos a hacer es una auténtica ensayimada mallorquina. La vas a amasar y la vas a cocinar vos. Bueno, buenísimo. Vamos, dale. Permiso. Adelante, bienvenida. Esta es tu cocina, qué lindo. Esta es la cocina. ¿Qué tenemos acá? Vamos a amasar acá adentro. Dale. ¿Te parece? Cualquiera lo puede hacer en la casa. Ponemos un kilo de harina. Perfecto. Cuatro huevos. 150 gramos de azúcar. 50 gramos de levadura y que la vamos a diluir en el agua. ¿Mientras yo hago así, vos le agregás agua? Sí. Se necesita media hora de amasado. ¿Vas a tener amasado media hora? Sí, vamos a hacer media hora. Aparecés en el libro Guinness. Quiero saber por qué. En el 2003 hicimos la ensayimada más grande del mundo. ¿Cuánto medía? Y medió 10 metros y 1.350 kilos. ¡Qué enorme! Enorme, porque fue una ensayimada que estuvo rellena de crema pastelera casera. ¿Quién se comió esa ensayimada de 10 metros? Eso lo repartimos en todos los presentes, que eran como 10.000 personas. Realmente fue una linda fiesta. Cuando está la masa ya terminada, se la divide en cuatro partes. ¿Estos? Sí. ¿Te ganas de romper? Sí. Se pone una cantidad de manteca de cerdo. Perfecto. Y se empieza a estirar. Y después se empieza a enroscar. Un día se amasa y se arma. Al otro día se le estira y se pone en la bandeja. Y al otro día se cocina. Se empieza a apretar así. No, no, no. Así no. Así. Agarrá. Como si fueras a apretar. Eso. ¿Sí? Sí. Perfecto. Andá estirándolo así. El doble de largo quedó. No. Sí, queda mucho más largo. Llega hasta la punta. Ahí está. Se agarra de una punta. Así. Un espacio de dos dedos entre vuelta y vuelta. Muy bien. Bien, ¿eh? ¿Cuándo está fermentada? Cuando está toda unida. Ahora tenemos la ensaimada como está para cocinar. ¿Por cuánto tiempo lo dejamos? Hasta que se dobra. Agüita. ¿Para vos está? Para mí está. Bueno, entonces la vamos a sacar. Con cuidado, ¿eh? Sí. Está muy caliente. ¡Tarán! ¡Guau! Mirá el tamaño que tomó. ¡Qué linda! Y ahora se le pone el crema pastelito. Y ahora le ponemos azúcar impalpable. A la una, a las dos. ¡Riquísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué espectacular! Para tomarte unos mates ahí con vista al río. ¡Espectacular! Y ustedes no se pierdan lo que sigue en Clave Argentina. ¡Gracias! 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 ¿Dónde queda Tierra del Fuego en relación al país? Al Sur, Al Sur, acá. Está muy bien al Sur. En el Sur Argentino. Pues ya la se va a mostrar en un mundo. Bien al Sur. Lo último. Tierra del Fuego es la última provincia. está bien al sur, la capital es Ushuaia que es en donde estamos ahora. Lo más al sur lo más austral. El fin del mundo y comienzo de todo. Si tenés que recomendarle a algún turista que venga ¿cómo lo invitas a que venga a Ushuaia? Es lo más lindo que conozco. En realidad Tierra del Fuego en general pero Ushuaia es una maravilla. El paisaje y las bellezas que tiene acá recorrer el canal de Vic, ver a todas las partes mejores turísticas que quiere y que en Ushuaia no le falta nada. He viajado y no lo cambio por nada. Si venga a ver, voy a venir a verla si vamos a otro del mundo. Buena persona, buena gente. A comer cordero de una. Centolla, sobre todo mariscos. Puedes subirte a la avioneta y dar un paseo por la ciudad o tomarte un catamarán ver los pingüinos. Noticias veintely, notch and go, and I'm running out of time, instead of đó. Touch and go. Somewhere outside that finish line, I square up and break through the chains. Yo creo que vos te animás a tomar. No, te juro que no. Pará, quedó trabado esto. ¡No puedo! ¿Se ve desde acá para donde vamos? Hacia, digamos, sería hacia el norte de la ciudad. Es la primera vez que estoy agarrando una motocerra en mi vida. Está buenísimo. ¿En qué lago estamos? Este es el lago escondido. Inclina un poquito el vaso para que te vea ahí de costado. No te abatatees en el río. Acelera y si sentís que el 4 se va quedando, acelera más. Si vas para el lado de afuera con la mano para afuera, no te va a pinchar nunca. No, no pincha. Y sobre la mitad de este valle es donde está la estación del transito del Fiendermont. La diferencia de color. Se ve el verde claro. Ah, esa es la diferencia. Y el verde oscuro. El verde claro es la lenga y el verde oscuro es el guinda. Riquísima. Especialmente. Creo que la mejor que probé. Vamos a ver. Levantá los pies. Esto se llama Cerro Le Cloche, que en francés significa la campana. No puedo creer lo que hicimos, no me voy a olvidar nunca. No. Qué bueno. Ah, bueno. Qué espectacular. No, negativo. Matej, se va a que no te enganas. Vean cómo está en la luna esto. Que ponga un huevo acá adentro. Que trabaje. Está perfecto. Esto está buenísimo. Tadá. Tadá. ¿Se pone todavía? Tadá. 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 Apresentado. Otragón. Número. Y no dramas. � quedó. Y ahora nos vamos a embarcar para conocer el faro del fin del mundo. ¿Me acompañas? Vení. Mirá lo que es la ciudad, allá está la cárcel, allá están todas las casitas, son todas de colores. Es hermoso. ¡Ay, mirá los bichitos, son re lindos! Uno es uno gris que va caminando ahí lentamente así, lo ves ahí. Ese es una paloma antártica. Al lado tenés uno que se está como rascando así, que parece un pingüino, ese es un cormarán. Y por último, acá volando, acá arriba tenés una mega gaviota y no podés creer todo lo que sé de pájaros. Bueno, estamos llegando al faro del fin del mundo. Acá vive una persona todo el año. Se saltean seis meses y seis meses entre solo dos personas, que son los que saben cuándo vienen los barcos y de qué lado para prenderlos todas las noches. Bueno, y eso fue todo por hoy. No te pierdas más, Clave Argentina, el sábado que viene. No te pierdas más, Clave Argentina.